Coim acogió ayer una nueva edición del Cross Nacional Los Llanos del Nacimiento... ...que cumplió 27 años reuniendo a los mejores atletas de la provincia. Se trata de una de las citas deportivas más relevantes de esta modalidad... ...y que convocó ayer a cerca de 700 participantes... ...desde niños de 5 años de la categoría Prebenjamín... ...hasta los mayores de las categorías Seniors y Veteranos. Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio que discurre por un entorno natural... ...que hace más atractiva la competición. Una vez más el deporte en Coim ha rayado a gran altura... ...han venido clubes de toda la provincia, Nerja, Ronda, Marbella, Estepona... ...y por lo tanto, bueno, eso da un poco muestra de la calidad... ...y del interés de esta prueba en el circuito provincial. Desde aquí pues nada, darle la gracia a todos los atletas... ...que han estado hoy en nuestra localidad... ...darle la gracia también a la Diputación de Málaga por el apoyo... ...ya que este Cross Nacional Los Llanos del Nacimiento... ...es aún más antiguo que el circuito provincial... ...que tiene la propia Diputación de Campo a Través... ...darle la gracia por el apoyo ya que nos prestan pues arbitraje, organización... ...nos hacen un apoyo que es bastante importante para que estas pruebas se mantengan... ...y darle las gracias también a los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte... ...que han estado todo el fin de semana trabajando en esta prueba. El Cross está encuadrado en el circuito provincial de campo... ...a través organizado por el área de deportes de la Diputación Provincial de Málaga... ...la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coim... ...y contando además con la colaboración de la Delegación Malagueña de Atletismo. La Diputación a través de su circuito provincial de campo a través... ...que es menos antiguo que esta prueba de Coim... ...es decir, el circuito es la edición número 21... ...y esta prueba lleva ya unas cuantas más... ...pero desde el principio está incluida en el circuito... ...y sí, desde la Diputación se intenta promover esta especialidad esportiva. Es un cross absolutamente tradicional... ...en el calendario atlético malagueño y andaluz por supuesto... ...con un número grandísimo ya de ediciones celebradas... ...absolutamente un referente dentro del atletismo malagueño y andaluz... ...y este año pues como lo pese de otra manera... ...la participación ha sido grandísima... ...el nivel atlético muy bueno... ...como paso previo al Crodo Itálica que serviremos el próximo domingo en Sevilla". Las distancias se adaptaron a cada categoría... ...por lo que hubo pruebas de 500 metros de longitud... ...a 9 kilómetros para los profesionales... ...atletas de distintos puntos de la geografía española... ...llegaron hasta Coim para competir. Coim la verdad es que desde que hicieron aquí el campeonato Andalucía... ...hagan una cosa de cuatro años... ...si no me equivoco... ...que han metido el montículo... ...pues la verdad es que lo han hecho más técnico... ...no es tan rápido... ...entonces claro, le dan opciones a gente que son un poco más irregular... ...más de fuerza, más de potencia... ...pero bastante bien... ...a mí este tipo de circuito me gusta bastante". "...el resultado es muy positivo, ha sido todo muy bien... ...y no me esperaba este resultado... ...porque venía para pasar unas vacaciones... ...ayer me comentaron los amigos de hacer el cross... ...y mira, aquí estoy... ...con premio y todo... ...y muy bien, muy bien, muy bien... ...las sensaciones muy bien, he terminado muy bien... ...y a la organización también le doy un 10... ...porque todo bien organizado, las carreras y todo bien bien". "...y el recorrido, ¿qué tal?". "...muy bien, pocas veces he hecho un cross... ...y de los pocos que he hecho, me quedo con este". "...saludo a mi, estamos llamando a los pocos... ..."